Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo video Si os acordáis en el episodio anterior, estábamos ya perdiendo por aquí Así que como veo ya, muy difícil y no se como volver Vamos a pasar Y mientras Vale, es que veo por aquí tropas Voy a dejar Ya que pierdan de una vez estos tíos Mientras me voy llevando a las tropas de aquí Vale, voy a pausar un momento Doctrina, no ¿Dónde está? Bueno, esto no podemos aún Motorizada podría meterme Bueno, esto no puedo Porque tenemos que meternos con doctrinas Venga, sí No se puede desplegar porque no tenemos manpower Tócate las narices Bueno, si igualmente estoy por Por quitarme de encima ciertas cosillas A ver, es que tengo que pensarlo bastante bien Esto, nada Vale, 1940 Esto ya para el 36 Habrá un cierto margen 22 Estos sintéticos Uy, ahora que me fijo Esto deberíamos meternos Vale Y ahí esto Voy muy retrasado 9, 9, vale Hombre, deberíamos meterle más Pero da igual Más que nada porque Fijaros Sí, es que incluso Este por Voy a eliminar a estos Fuera de coñas Así ya no hace falta Recuperar tanto manpower Ni hacer tanta mierda Y eso Podemos volver a reclutar fácilmente Es que un poco me encanta Toda esta cosa Y así también podemos seguir Con las naves Que esto es un poco lo que quería Vale, llegan un poco más lejos Pero igualmente No cumplen con Con lo que quiero Vale 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 Para que asciendan Todo lo que pueda Flota y demás Y ahí nos ponemos Tanque ligero Bueno, tanque ligero Tanque pesado El ligero es este Vale ¿Hay alguna más en exilio? No Pues tenemos Todas las tropas Pues bueno Por lo menos Esto ahora nos pide Menos motorizada Menos de todo Lo que nos permite Encima Darle Un poquillo más de tiempo Y aún no No vuelven las tropas Ah, no, no Vale Pensé que era otra cosa Vale Y esto Cada vez vamos teniendo más A ver si esto Va mejorando la cosa Tres mil Doscientos Vale Nueve ¿Qué tal va? ¿Qué demonios? Parece que El imperio ruso Se ha recuperado Vale O sea Le ha pillado por aquí O sea De hecho aún le está pillando Pero sin embargo Fijaos A lo mejor Los rusos Recuperan Los Los blancos Me refiero Ah, me estaban Enviando cosillas Todavía Los japoneses Joder Pues en cierta manera Eso es muy amable Por su parte Todos mis respetos Hacia Japón Todavía no lo hacen No es hasta el 22 Pero ¿Por qué no lo hacen? Joder Japón lo veo un poco tonto Personalmente O sea Tiene A huevo Ir a por A por los soviéticos Igualmente No lo hacen Bueno vale Esto fuera Igualmente me sorprende Los encierran Los encierran y todo Bueno Nuestras tropas Me refiero A los españoles Ahí La división azul Contra Los soviéticos Que machos Que machos Que machos Pero no me lo esperaba Este cambio Ahora si Mira Le han hecho Una envolvente Ahí Que susto Me había dado Francia No me des Esos sustos Por Dios Ya voy a ponerlo Ahí Hemos mandado A primo de Rivera A nuestro mejor general Parece que los rusos Por fin Se están revitalizando Me gusta Pues Joder Pues Sé que se está Haciendo Bastante Rápido A nuestra Industria Venga Pues Uno Y Otro Aquí Ahí Para Tener más De todo Porque Vamos Porque Es que Quiero que se haga algo Spanish flu La gripe española Que los españoles No somos Tóxicos Me cago en la leche Me cago en la leche Merche Joder Pues Fijaros Y eso que hay Tropas No es que no haya Tropas Soviéticas Las hay Pero Parece que han dejado Un hueco Bastante Gordísimo A mi gusto Personal Porque Purgarle La guardia imperial No Debería haber Hecho Lo Al condenar Es que Mola Que se mantenga Fascista Pues Es que Me sigue Sorprendiendo O sea Más que nada Porque yo pensé Que iban a perder Pero Ha sido una Grata sorpresa En cierta manera Esto era 1918 Ah mira Pues podemos Si Metámonos Con los submarinos Eso sí Se han abierto Ahora muchísimo Los nuestros Joder Igualmente Lo veo muy Difícil Ya podría Enviar Más gente A refuerzos Hay que el comunismo No No Supere mucho Alexander Colchat Encima Le hemos enviado Voluntarios Guerra De independencia De los irlandeses Katal Broga Vale Hay Para Consumición Y encima Garamodores Recursos Hostia pues Me sorprende La verdad Me sorprende También hay Como los estamos Matando Nosotros Ahora se Podemos Pillar Petrogrado La capital Ahora está En Zarisian Por cierto Todo esto Quería mirar Quería mirar Y al final Fijaros Han perdido Bastantes Hombres Irlanda Ha sido Pupeada Pero Sobre todo Era Mirar Si Habían matado A la familia No No lo han hecho Todavía Lo único Ha sido Lo de Ese Tuptegulag Que cosa Más rara Estoy viendo Ahí Pero bueno Pues Vamos a meternos En aviación Pues en parte Siento que debería Meterme con esto 7,71 Joder Con la división Azul Que hemos mandado De hecho Se lo voy a llamar División Azul Señores A ver División Azul 0.1 Vamos a llamarlo Porque no es Un 1.0 Todavía Esto es Una fase Beta Que bueno Señores Puff Pues Está potente Y aún así Nuestro aliado Hostia pues Porque en un momento Ha superado Y bueno Cada vez más Menos todavía O sea Esto es cada vez Más raro No sé No sé No sé Sovia Rusia Bueno Supongo que también Les estarán distrayendo En cierta manera No sé Me pilla Todo esto Por sorpresa Pero bueno Submarino Más Más Rates Vamos a probar Lo de Cruiser Submarine Sí Sí que Cambio la producción Directamente Armada española Da igual Si sé que seguramente Sería para Mejorar el ejército Pero vamos Igualmente Lo que no me gusta Es que esto Se ha alargado Muchísimo Vale Pues esto Hasta aquí Podemos Arfiel Vale Vale Si es que poco a poco Los estamos matando Yo creo que puede haber pasado Algo por el estilo Que parecía que iban a ganar Al principio Al empezar a hacer bolsas Y ha pasado Lo que pasa Aún así Yo no lo veo tan Positivo O sea Esto lo veo Muy igualado Realmente Hombre Aunque Si lo comparamos Como lo veía Antes Que antes Lo veía Como que era Una derrota Segura Esto ahora A mi gusto Ha pasado No a una derrota Como tal Pero De joder Sé que ha cambiado Las tornas 50 Está ahí 50 50 Nada Que vaya directamente Vente a petrogrado A petrogrado Y la conquiste Para acá Que se va Pues Pues Mimamente Venga Pero Pero ahora Ha cambiado A capital Tal Porque antes Lo tenían Donde el Sare Ahora no Si ahora Se han ido A Vladivostov Vale Ahora Acabamos Con estos De aquí Y así Ya los rusos De aquí Ya se pueden Centrar Pero Ha cambiado Mucho Las tonas Fijaros Han perdido Un montón Es que han perdido Un montón De golpe Yo Lo que supongo Que puede haber sido Es la producción Pero Si Se ha quedado Vale Los rusos Blancos Tienen pinta Ya que van a ganar Vale A lo mejor Puede haber sido Eso Que se hayan quedado Con toda la industria Y Con toda la industria Ahí Pues Han cogido Dicho Alá Pues Ahora Fijaros Overrun Esto Si Si De hecho No tiene Nada Mientras Los rusos Blancos Están bien Armados O sea Hemos España Ha cambiado La historia Señores Bueno Por un lado Hemos seguido Con la historia Pero de distinta Manera O sea Que es que España interviene Y favorece Al bando De Lendente Para ahora Potenciar el fascismo En Rusia Señores Con un nuevo Sar Que vuelva Ahí Más que un Parlamentario En cierta Marea Prefiero Que vuelva Alzar Al poder Ahí Que vuelva El Sarato Aunque Si puede Mantenerse Con un Tipo Así Fascismo Me encantaría Y encima Luego Con un Japón Fascista Y todo Esto Puede Dar Mucho 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 Así Así Que Prefiero Seguir Así Vale Air Force Esto hay que Seguir Reforzándolo Pues Personalmente No se Donde Mandarlos Pero Es que Esto Esta Acabose No se Si Seguir O Bueno Venga Sigamos Por que No Por que No Señores En la división Azul 0.1 Y Menudo Fiasco De Línea Es que Me está Saliendo Mazo Rara Venga Va A expandámoslo Ahí un Poquillo Vale Un poquillo Igual No se Este juego Es rarísimo Vale O sea Le echemos De Oye No No Quiero Quiero ser un poquito Más grande Y te ha marcado La línea Esto es lo más raro Que veo A ver Así Y luego La república De China Que Que bueno La república De China No creo que Vaya a hacer daño A nadie Pero como se metan Con el comunismo Y que coño Hace aquí El Reino Unido Que coño Porque pillan Esa provincia Porque han pillado Juan Esto Que raro Me la dices Eso si Alemania mantiene La colonia Que raro Bueno A lo mejor Alemania Ahora se hace Best friends En plan Best friends Y Estados Unidos Le manda Voluntarios Pero porque Le manda Voluntario Y Pero con quien Estar en guerra Pero que me está diciendo A ver Tengo que verlo Hostia Ya acabo Russian Empire Volvio Señores Safe Pero 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 que me dices Como que tiene Tanutuba Y esas dos provincias What 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 the Fuck Bueno Por lo menos Como os he dicho Nos llamamos As tu joy De facción El movimiento blanco Señores Movimiento blanco No me parece mal De hecho Llevarnos Bien Con Con Los rusos Aunque bueno Luego me encantaría Unirme al eje Cuando se haga Por supuesto Pero hasta entonces A ver Tenemos Este ¿No? Sigue Sin llegar Pero bueno Por lo menos Es mejor Que nada Aún así Brasil Está garantizada Por Por ellos Bueno Espérate Igualmente Puedo Si Cruiser Submarine Me compensa A lo mejor Un poquillo más Porque llega Un poco más lejos Y al menos Ver si ellos Llegan a esa distancia Y ver para donde Tiran Pero personalmente No me gusta Como está El mapa Ahora mismo O sea Se nota que han hecho Todo el esfuerzo Del mundo Pero Yo creo que Por ejemplo Provincias como lo de Wilno No se lo esperaban Y luego Sigue fallando Esa guerra Ficticia Contra Los árabes Me da rabia Pero bueno O sea Es como un país Por ahí No sé Cuál será Luego Supongo Que Irak Lo liberarán Que me sorprende Que los otomanos Todavía tienen Core O sea El imperio otomano Todavía no ha muerto Todavía Los otomanos Siguen Vivitos Y coleando No esa forma La república de Turquía Sino eso O sea El otomano Ahí On fire De hecho Aquí tiene Liberal Entente No Islamic party Bueno Luego está Francia Que joder El comunismo Hostia Pero que pasa Que con tanto comunismo Libertad General Extra Las huelgas Las huelgas Tenían Que ser Las huelgas Pues Señores Se va a formar Seguramente La comuna de Francia Con todo vuestro Bueno Es cierto Que se llegó A formar Pero fue algo De De un visto Y no visto Eh Repar No tengo Esto Eh Controlo El canal Para Mal A ver Si me dicen Que no Integration Venga Esto me viene Bien Integration Pero Joder Que cosa Más rara Eh Pues no se Es que no se Bueno Por lo menos Tenemos ahí a Falange Haciendo las suyas Pero Lo que no entiendo Es por qué No pilló Todo 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 Si encima Tienen Core Encima Tienen Core Es como Lo de Inglaterra Se pilla Esa provincia Es lo más Raro Que veo Ay Dios Pero bueno Por lo menos Se está viendo Cada cierta aventurilla Aquí Que me Me gusta Me gusta Vale Lo bueno es que Después de esto Podemos meternos Ya hacer Antiaéreos Y meternos Con los Landfort Que los Landfort Son lo Verdaderamente Importante Vale Lo digo Por si Alguna pregunta Es Muy Importante Rainfort Rainfort Vale Hospitales Modernos Y ya Pasaremos A A Esto Que es Al Mejor Nivel Por así Decirlo Aún así A ver si Podemos ya Reforzar Lo que nos Falta Por suerte Ya veo Que no nos Queda mucho Más Simplemente El que Si nos Falta Es mucho Support Equipment Cosa Que Pues podemos Meternos Sin ningún Problema Voy De hecho A meterle A ver si Puedo Meterlo Hasta 20 Joder Ya me Dice Para el 36 16 22 19 Es que Como lo tenemos Ahora mismo No me gusta Artillería Venga Si Vamos a Meternos No vaya A ser Que nos Retresemos En exceso Es que Lo malo Bueno Venga Arly Ya está En Macau Hostia Eso es verdad No lo he Pensado Y si Invadimos Chino Pero está Garantizada Por Japón O Vale Lo pillo Pero Igualmente Nos da Igual Estamos Rodeados Por los Chinos Esto Lo veo Jodido Para Hacer Alguna Cosilla Lo que me ha Sorprendido Es que yo Pensé Que iban a Perder De verdad O sea Yo pensé Que el Imperio Ruso Iba a Perder Pero Joder Ahora estoy Contento Lo malo Es que Todavía Continúa La Com La Com Inter Hombre Personalmente Yo cogería Ahora mismo Y diría Venga Me como Ucrania Y me pillo Y me como Polonia Salvo Por alguna Cosilla Por aquí El resto Es que yo Me lo comería Personalmente Hay Luego El Hitler Haciendo De las Suyas Que harían Pero es eso Es que No sé Es que Justamente El fallo Este Que no entiendo Por qué Pero bueno Así Es que Fijaros Es un País Que no No existe Debería Estar Aquí Pero no Está No tiene Core Y eso Lo que provoca Es que no Lo que provoca Es que no No se termine De hacer No se termine La guerra Y por lo tanto No ocurra El evento De Rumanía Unificando Estas tierras Justo Y Austria Y Y Bueno Luego La guerra Que perdió Serbia Y demás Ha provocado Que no se forme Yugoslavia Bueno Me refiero Perdón Yugoslavia Albania Los trozos De Grecia Que Bulgaria No tenga Los territorios De abajo Por lo tanto Se nota Se nota Muchísimo Que esto Tendría que mejorar Mucho El mod Me refiero Princesa Asturias Aunque yo no entiendo Lo de princesa Asturias Si no No hay Bueno Princesa Asturias No sería O sea Realmente Sería un fallo Enorme Like O heavy Personalmente Elegiría Tanques Almos Varias Más que Tan Bueno Tanques Y almos Para soft No Los tanques Harder Ahí Fuerte Ahí A darle Caña A darle Canelita Canelita De la buena Bueno Lo positivo Está En que Esto Puede Continuar Hasta la marcha De roma Que es en el 21 Por lo tanto Sería el primer País Fascista Luego Ya iría Pues Japón Y luego Ya Pues Hitler No Hay Hitler Y luego Irlanda Lo más raro Que he visto Pero bueno Que al final Se ha hecho Una colonia Rara A mi gusto Personal Que le va a dar Toda la independencia A Irlanda O no Nacionalista Movimiento En Turquía En consecuencia De la derrota De los otomanos En la gran guerra De la ocupación De Constantinopla Los otomanos Han visto El movimiento Internacional Que es Vale Pero ¿Qué pasa Entonces? República De Turquía Pero entonces Greco Turquía Es Guadalas Pero ahora Lo que han hecho Tela Y todo Por Quitar A los otomanos De Encima Pero igualmente Bueno Bulgaria No se va a meter Pero Uff En fin Lo voy dejando Por aquí Porque esto Se está volviendo La mar de raro Pues espero Que os esté gustando La base Chavales Y nos veremos Un próximo vídeo Así que Cuidaros Deos Gol Un próximo vídeo Un próximo vídeo Un próximo vídeo Gracias por ver el video.